Hoy voy a hacerle creer a un viejo pervertido que se ganó un Lamborghini Pero la realidad es que van a recibir una sorpresa bastante diferente Y es que en México lamentablemente hay cientos de miles de pervertidos desatados por las calles Es que tengo 16 No se preocupe por eso Ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven Cuidado, cuidado, cuidado Primero que nada, vayamos a crear una nueva cuenta en el famoso sitio de citas Tinder Para esta ocasión, yo siento que quedaría perfecto un vestido azul como este Que creo que es de la mamá de Daniel Tenemos una misión y esa es atrapar a los pervertidos Y jamás pensé tener que ponerme un vestido de mi mamá Pero si esto ayuda a atrapar a estos marranos, lo haré Así que vamos a ponernos Convirtámonos de Daniel Daniela, soy Daniela La chica que atrapará a estos pervertidos marranos Ya me vestí con un vestido de mi mamá Y una peluca que compré anteriormente por 600 pesos Y se preguntarán, Daniel, ¿por qué tienes que humillarte de esta manera? Y es que para las aplicaciones como Tinder y Badoo Te hacen un chequeo de seguridad para ver que seas la misma persona que las fotos Y realísticamente, si me pongo algunos filtros y cosas por el estilo Pareceré totalmente mujer Será la misma cara Así que para cuando me hagan el chequeo de seguridad No me eliminen la cuenta y podamos atrapar a los mayores marranos posibles Así que bueno, ya tengo el vestido Vamos a tomar unas fotos para ponerlas en el perfil de Tinder Mamá, si estás viendo esto Perdón por usar tu vestido Es momento de la sesión de fotos de Daniela Hubo un pequeño problema Y es que se nos cayó la cámara con la que estábamos grabando Como hacíamos la sesión de fotos Pero bueno, lo bueno es que no le pasó nada malo a la cámara Miren, quiero mandarle este tipo de fotos a los pervertidos Para que se saquen de onda, ¿no? Que digan, a la máquina, ¿qué es eso? Ahora vamos a modificar estas fotos y a crear la cuenta Que panas, toda esta broma está planeada para el día de hoy Estos viejos cochinos creerán que se ganaron Un Lamborghini ¿Qué tontos? Y bueno, después de casi media hora editando fotos Quiero demostrarles que todo es posible gracias a la magia de los filtros Y es que para mi nueva cuenta Edité varias fotos Como por ejemplo esta de lado Que la verdad se ve un poco falsa No sé si vaya a estar en mi perfil Ahora sí podría parecer una chica A ver, ¿cómo la ves tú? Ahora sí te ves bastante bien Ok, mi novia cree que me veo bastante bien Vamos con el siguiente ¿Cómo me ven, chicos? No, tienes barba Bueno, vean esta versión Soy una chica linda No tengo idea de cómo tantos filtros Pueden convertir a un hombre grande como yo En una mujer De verdad que parezco una mujer Agregue estas dos primeras fotos en mi cuenta Que he usado anteriormente con pervertidos Me gusta el ceviche de pollo con salsa tártara Tercera foto Jogi, yoga caliente, fiestas en casas, caminar Intercambio de idiomas Preparatobia, me encantan los mensajes Ver más Creo que es un perfil atractivo Ya tenemos un match con un señor Que se llama Vamos a dar like ¿Otro match? ¿Qué onda? ¿A poco Daniela? Es tan llamativa ¿Otro match? No, no es con jovencitos, panas Es con señores de vean Señor de 53 montando un elefante absoluta No puede ser Es un señor en un jet ¡Tengo un admirador secreto! No puede ser ¿Es en serio? Felicidades Le gustas a... ¡Wow, pana! Si pudiera mostrarles la foto de este señor En realidad estos no son pervertidos Tan solo son señores Le dieron like a una chica que tiene 18 años Ok, algo cuestionable Ya que este señor tiene 47 años Pero es realmente millonario Tiene un Porsche de 2 millones Camisas muy caras Vean, ahí está manejando su Porsche Y en una moto BMW ¿Está censurado pero viejo? ¿Y si hay hombres con dinero Que quieren pillar a jovenzuela sin dinero? Con sus viejas garras de lobos de mar Este señor ni de broma tiene 49 años Miren, ya me llegó un mensaje Hola, Dani Vamos a cambiarle el nombre Por razones legales Vamos a decirle Hola Vamos a ponerle Pepito Bien ¿Y la tuya, Pepito? Vamos a ver el perfil de este jovenazo Tiene 48 años Viaja a Las Vegas Tiene dinero Es un hombre pudiente Y bueno, panas Les tengo una mala noticia Y es que pasó un día Para lograr convencer A varios viejos cochinos De esta situación Tuvimos que hacer una larga plática Y es que déjenles enseño Primero empezamos con este tipo Llamado Juan Le puse ¿Tú a qué te dedicas? Soy arquitecto Wow, has construido casas Sí, incluyendo la mía Súper bien ¿A poco tienes casa propia? Y me mandó fotos de su casa Que es una casa muy lujosa y grande Tú dices ¿Cuándo quieres ir a desayunar? ¿Comer? ¿O cenar? Y me mandó Una saludando así Y otra En traje de baño Dijo Soy soltero y puedes venir cuando quieras Sí, yo busco novia en Tinder Pero estoy abierto Si me atrapas Entonces ya no buscaré Si quieres el fin Y hacemos una pijamada tú y yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¿Quién quiere hacer una pijamada Con alguien tan joven? Este viejillo es tremendo Fui directo al grano A la broma De este video Que es supuestamente Regalarle un Lamborghini A estos viejos marranos Oye, tengo que confesarte algo Estaba buscando a la persona correcta Para regalarle algo Y creo que eres tú Y me dijo ¡Gracias! ¡Qué linda! ¿Se puede saber qué es? Le dije ¡Un Lamborghini Huracán! Solo para ti ¡Ja, ja, ja! Y me puso ¡Ja, ja, ok! Le puse ¿Te gustaría? Me late Yo también tengo un regalito para ti Le mandé las fotos Del supuesto auto que se ganaría Y me dijo ¿Es este? ¿Y cuándo te lo puedo entregar? Órale, qué padre Este fin de semana Ahorita ando algo ocupado Te invito al cine ¿Cómo andas de tiempo hoy? No actúo para nada emocionado Así que panas Tengo otro plan Y es que He seguido hablando Con muchísimos pervertidos Hay uno que es realmente intenso Que es el más intenso Y loco de todos Déjense, los enseño Vean, le dije ¡Hola, jeje! ¿Cómo estás? ¡Hola! Ahora sí Pregúntame lo que quieras En serio ¡Sin pena! Y le mandó un audio a mi novia Para que se lo creyera Bueno ¿Qué te gusta hacer? Y bueno Mandó varios mensajes Que se encuentran censurados Obviamente yo lo estuve ignorando Y después mandó otro audio Muy indebido Mi plan para hacerle esta broma A un pervertido Y que realmente se lo crean Es el siguiente No le comentaré al pervertido Para nada por mensaje Sobre lo de Lamborghini Que supuestamente Se acaba de ganar Sino que Me puse a pensar Metódicamente ¿Cómo rayos puedo hacer Para que estos marranos Caigan Y obtuve este plan Y es que Uno de los pervertidos Si se le está como creyendo Así que le vamos a hacer una llamada Le puse Hola ¿Cómo estás? Hola Prisenza Linda ¿Qué tal tu día? Bien ¿Y el tuyo? Cuéntame de ti Soltero Bueno divorciado Tres hijos Vivo solo Desarrollador inmobiliario Abierto a cualquier posibilidad Llámese compromiso O algo trivial Fuga Oh wow Interesante ¿Qué te gusta hacer normalmente? A mí me gusta mucho Ver películas en la cama Y comer cosas ricas Y dijo esto También disfruto ver películas Estoy en casa Muy relajado Con el botón Una botanita rica También lo disfruto Si me lo imaginé Me gustaría mucho Estar en pijama Y cómodos Comiendo unos charritos En vez de Yucatán Que son charritos Y por cierto ¿Desde dónde me escribes? No Que es torboso En pijama No En panties Un brag Y una playera mía Nada más Ay que miedo Con este señor Bueno después le puso Quería decir churritos Y mejor con alguna camisa tuya Aunque me quedaría un poco grande Jeje De hecho me acabo de comprar Unas panties nuevas La semana pasada Me acordé ahorita De lo que dijiste Y dijo lo siguiente Así que mi novia Le va a hacer una llamada Contándole la situación La supuesta situación Falsa de su padre Para ver Cómo reacciona Este viejo cochino Y veremos Si se cree la broma Si no Trabajaremos Hasta que algún pervertido Se la crea Y obtenga Una muy buena lección ¿Cómo te sientes? ¿Estás lista Para intentar hacerle Una broma A este viejo cochino? Estoy lista Vamos a trolear Al pervertido Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Yo pensé que te iba a ver En videoconferencia No es que me da pena Si quieres primero así En llamada Ya luego hacemos Desde llamada Qué penosa saliste Yo no pensé Que fueras tan penosa Sí, es que yo soy Mi penosa Desde siempre lo he sido Y cuéntame Y cuéntame Desde el sabor Todo Pues soy una niña Muy intensa Soy penosa Me gustan mucho Las frutas amarillas Si no son amarillas No me gustan El ceviche me gusta ¿Y a ti ¿Qué te gusta de comer? De comer Es muy difícil Para mí Es de nombrar algo Y todo Me gusta probar Muchas cosas Entonces ¿Sí te acuerdas Que te dijeron del coche? ¿Dónde te lo podrían Entregar O dónde nos podríamos ver? ¿Y por qué Me atreverías un auto Después de Veinte líneas Que hemos conversado? Pues Porque siento que Bueno Mi papá me dijo Antes de morir Que le diera el coche Al que yo sienta Que es como El hombre perfecto Para mi vida Y yo siento que Ese eres tú Por todo lo que me has enseñado Me has demostrado Con tus palabras Y tu hablar ¿Sabes qué? Después de lo que me estás diciendo Sería Para mí Necesario Poder verte En una videoconferencia Digo No hace mucho sentido Lo que me estás hablando Y para mí Para estar seguro De con quién estoy hablando Y con quién estoy dialogando Sería importante Que nos vieramos En una videoconferencia Dame unos cinco minutitos Para que me arregle rápido Ok Perfecto Perfecto Bueno Este señor La verdad es que No se la creyó No cayó en la broma Pero queremos acabar Esto de la manera Más divertida posible Así que nos pidió Hacerle una videollamada Para enseñarle el auto Comprobarle que todo es real Es un señor Que es bastante inteligente No se la creyó Así que bueno Vamos a hacerle una broma Y le voy a decir Hola señor Soy la de la almohada ¿Cómo me veo? Soy una chica linda Ay qué guapo Hola Hola No No Ni siquiera Este señor Sí es más inteligente Ni siquiera me dejó Enseñarle a Nathaniel Cano Tan solo con mi voz Cayó Vamos a dar una foto Nada más así Les prometo que Si ustedes están viendo En este preciso momento Este video Es porque tuvimos éxito Y algún pervertido Sí cayó En nuestra trampa Es momento de que Mi novia haga una llamada Normal por teléfono O sea mi novia Le va a decir Hola ¿Cómo estás? Plática normal Y después Le va a hablar Su compañía telefónica Y lo va a felicitar Por haber hecho la llamada Un millón De la compañía telefónica Y que se ganó Un Lamborghini Huracán Con los logos De la compañía telefónica Por todos lados Que lo va a tener que usar Por 10 años así Y yo creo que Está bastante creíble Si le hago la llamada Lo suficientemente creíble Creo que Puedo hacer que se la crea Pero mi novia También tiene que hacer Un trabajo Convenciéndolo Hola hola ¿La foto de tu perfil Eres tú? Sí Es muy bonita Ah gracias Muchas gracias Pero tengo que Confesarle algo Nada más Espero que no le moleste Es que tengo 16 No se preocupe por eso Ah bueno Sí No se ponen ningún problema Mientras no se pongan Se entiende Porque bien nos vamos a ayudar Ah pues Pues mire Qué bueno saber La verdad Es algo que ya quería saber Y confirmar Sobre todo Tú vas a estar andando Y vas a estar allá Sí Pero oiga Es que Pues no tengo papás ¿Con qué vives entonces? Con mi abuela Ah bueno Sí Es que mis papás Fallecieron En un accidente Daniela Ceviche se escapó Ay me está hablando mi abuela Me tengo que ir Dale dale Igual bye Creo que tenemos al pervertido perfecto Se nota que no es muy inteligente Literalmente nos contó cosas Excesivamente secretas para él Así que vamos a esperar Dejar pasar un rato Vamos a comprar un chip a Loxo Con un número nuevo Para llamarle y decirle Que se ha ganado un auto Así que vámonos a Loxo Y bueno pana Y aquí tenemos el teléfono Con el nuevo chip Que acabamos de comprar Me costó como 30 pesos Pero bueno Ya tenemos que tener el plan A la perfección Y es que Primero hay que ponerle el chip De Loxo Muy bien Ya ingresamos el teléfono Vamos a probarlo Haciendo una llamada ¡Ven! Se acaba de ganar Un nuevo auto Muchas felicidades Muy bien panas Ya tenemos todo listo Y ahorita estuve pensando Cómo hacer esto más perfecto Y es que bueno En el WhatsApp Y en el teléfono Tengo números diferentes Entonces primero Le va a hacer Una llamada a mi novia Por el WhatsApp Que va a salir Que es un número diferente Y le voy a decir Que le acaban de llamar Y que se ganaron Un auto entre los dos Para que sea más creíble Y después Le voy a llamar De este número Y le voy a decir ¡Muchas felicidades! ¡Opa! 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 Y le voy a festejar Y le voy a decir Que si pueden configurar El auto juntos En la página Lamborghini Y que nos pasen Una dirección A donde quieren Que lo entreguen Que va a haber Un video de la entrega Y todo eso para la marca Que obviamente no existen Así que bueno Vamos a ver Cómo reacciona Bueno Hola Soy otra vez Hola Hola Oye Es que ¿Qué crees? Me acaban de marcar De una compañía telefónica Y dicen que nos ganamos Un coche Por ser la llamada Un millón O algo así No te confíes No, no, no No te confíes En serio Es que se vea muy real Me dijeron que Que la llamada Fue la un millón Y que por eso Nos van a dar Un premio De un coche Y que no sé qué Y que nos Me felicitaron así Casi casi Me aplaudieron Y todo Yo te estoy diciendo eso Porque me suena Muy 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 extraño Eso que te están diciendo Para empezar ¿A qué compañía Para tener Y qué compañía Telefónica Te digo que te ganaste El coche Esa Somos la llamada Un millón De su compañía Mira Haz esto ¿Qué te pidieron que haga? Pues me pidieron Que les dé tu número Que para que te marquen Ellos también Y te comenten Y que te digan La gran noticia ¿Te parece si les paso Tu número Y que ellos te digan Para ver Cómo lo ves tú? Ándale Ándale ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Bueno, sí Te estás sospechando Entonces hay que Te dar más cuidado Tienes que hacerlo súper real Hola, buenas tardes Caballero Me acaba de pedir La ganadora Que hablara con usted Sobre lo del sorteo Del auto Muchas felicidades Creo que es su amigo Que lo acompañó En la llamada Número un millón De nuestra compañía Sí, bueno Le comento un poco Lo que se tiene que hacer Para que todo salga Lo mejor posible Para ustedes No hay que hacer Lo más fácil Pues no tienen que pagar Ni un peso Se les va a dar Cinco mil pesos De pago para placas Y trámites De vehiculares Se les va a entregar En la agencia Que está aquí en Mérida Por Alta Brisa Entonces Es la primera vez Que damos un premio Tan grande Pero queríamos Celebrar esto En grande Porque apenas somos Una compañía local Que nos estamos dando A conocer Entonces lo único Que tienen que hacer Yo le voy a pasar A la chica Una página Para configurar El vehículo Pues esperan Se les hace la entrega Y directamente Va a ser en la agencia Y también ahí Se les da el dinero Nosotros no les vamos A pedir ni un peso En ningún momento Tampoco para que Se malinterprete todo Porque son usuarios De nuestra compañía Muchas gracias Creo que es la chica La que tiene la compañía Exactamente La chica Exactamente Eso sí Algo importante De comentar Yo creo que es Lo más importante Que van a tener Que mantener En el auto Por 10 años Va a firmar Un contrato De 10 años Los logos De la compañía Pero de ahí en fuera Sería lo único De resaltar Felicidades ¿Y cómo se siente De haber ganado Ese vehículo Joven junto con la chica ¿Cómo se siente? Yo en un momento Dado Dice Si no va a estar Me suena A fraude O algo por el estilo Pues muchas felicidades ¿Y alguna vez Ya había ganado Algo así? Nunca Muchísimas gracias Por todo Este hombre No es muy inteligente Sabía que estaba haciendo O sea literalmente Ese vato Dijo cosas muy debidas En esa llamada O sea que quiere salir Con una chica De 16 Teniendo 56 Y todavía que le dicen Que llame Y que ganó No, no, no Les voy a mandar El configurador De Lamborghini Para que elijan Al cual el auto Que quieren O sea que lo elijan Que lo configuren Y después Vamos a hacer otra llamada Que mi novia Esté hablando con él Que elijan Como van a querer El coche Y todo Y finalmente Le diremos No manches Si está el auto Igualito Como lo configuraron Ya le pegamos Los membretes Y todo Solo van a tener Que aceptar Salir en un video De la empresa Y su auto Tal cual Se lo llevan Se lo pueden llevar Se lo reparten Hacen lo que quieran Y pues ver como reacciona Les diremos Que vaya a una agencia De autos Para recibir su auto Que quede Como todo Un payaso Que es lo que es No manches Este video Fue más difícil De hacerlo De lo que pensamos Pero se está logrando Y bueno panas Vean Este hombre de verdad Que no es muy inteligente Le dije que configuráramos El auto juntos Me mandó este audio Después de la llamada Que le hicimos Ya me llamaron Me dijeron Que te pasara un link Para que se configure El auto Que queremos Pásame el link Para que yo cheque Para que lo vea Que hay Me dicen que No hay que pagar nada Y que sí Somos llamados Y ya me dijeron Que las oficinas Están en alta brisa Y que ahí también Está la agencia Y que ahí nos entregarían El vehículo Entonces pásame Ese link Para hacer la configuración Todos los pasos Vamos a seguir Para verlo Y hacer lo demás Y ya nos ponemos De acuerdo Que es lo que vamos a hacer Entonces le dije Bueno vamos a configurar El Lamborghini juntos Le mandé los colores Que hay disponibles En Lamborghini Hice el nuevo Lamborghini Temerario Que literalmente salió Hace unos días Vale muchísimo dinero Yo creo unos 8 9 millones de pesos No estoy seguro Pero no es nada Nada barato Le dije Me dijeron que de preferencia Uno que llame la atención Para que volteen a ver Los logos de la compañía Y él me dijo Ese color El Rosomars Le mandé una foto Del color Rosomars Y le dije Mira que bonito Ya lo elegí Me pregunta nombre De quien va a ser Tuyo o mío Que lo vayamos pensando Para que el día de la entrega Nos hagan los papeles A nombre de quien queramos Pero yo no tengo Ine jejeje Para ver si dice No pues pónganlo a mi nombre Así que bueno panas La siguiente parte del plan Ya que está todo emocionado Es decirle que si se va a hacer La entrega del auto Lo citaremos En un lugar Después de hacerlo Esperar un buen tiempo Y grabarlo Desde lo lejos Le diremos Que en realidad Era un auto De juguete Jamás dijimos Que era un auto real Eléctrico Por eso tiene placas eléctricas Bueno Vamos a ver Como reacciona Pero panas La verdad que esta broma Salió mejor de lo que pensaba Y fue más difícil De lo que pensaba También Ay es que Ya me mandaron mensaje Y me dijeron Que ya lo están checando Y están viendo La disponibilidad Y todo eso O sea justo del modelo Que elegimos Van a ver si tienen Alguno así Igualito Como decidió ¿Y cómo te sientes? Te digo algo Yo tampoco Estoy súper sorprendida Jamás me había ganado Algo así Yo estoy dando vueltas A todo esto Como tú dices Tú eres de novedad Yo tengo el INE Tú no No sabes manejar Tampoco yo sé manejar Pero pues bueno Podríamos meternos A un curso de manejo Que dura una semana Sí puede ser también Eso es lo que tú dices También O otra opción Puede ser que lo vendamos Y ahí ya vemos Cómo nos dividimos Por ejemplo Si cuesta no sé cuánto No sé La mitad de mitad Lo que yo te iba a comentar Mira Creo que también Tiempo Como tú eres La que está En esa compañía No yo Entonces Empieza a pensar ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso? Si colecta la situación Que no sabes manejar Tú ni yo Y toda la cosa Lo que tú dices El detalle De todo este show Es que ese tipo de autos Cuando siga Tronar Alguna pieza No sale muy barato La reposición Y hay que llevarlo A la agencia Para que lo reparen Yo voy a decir Yo trabajo En una agencia de autos Pero no sé manejar En esa agencia de autos Hay dos autos De lujo Como ese vehículo Nada más Veo cuánto Le cobran Para esta zona Que llevan Los vehículos Cuando suben Alguna pieza O algo Por el estilo Tienen que revisar algo Sí, mejor Yo creo que sería lo mejor Sí, entonces Te confirmo Al ratito Cuando les pregunte Lo del dinero Y en este momento Este viejo cochino Por alguna razón Como que no quiere Obtener el auto Dice Es que estuvo rara La llamada Como la obtuvimos Y su idea Es que le pidamos A la compañía Que nos está Supuestamente Regalando el auto El dinero Y que él va a cobrar El cheque Y según Nos daría el dinero Después Obviamente Lo más probable Es que nos estafaría Pero Mi idea Es que en este preciso momento Le voy a decir La verdad es que Nos dio una solución Excelente Porque lo que íbamos a hacer Era decirle Que nos viéramos En una agencia Que ya nos iban a entregar El coche Que si lo tenían disponible Pero No quiere el auto Está sospechando O algo Quiere el cheque Entonces Mi nuevo plan es Citarlo En algún lugar público Puede ser Un Burger King Un McDonald's No sé Alguna plaza Donde haya mucha gente Y decirle Que le van a entregar Su cheque Para que vaya A cobrarlo La verdad estoy bastante nervioso Pero vamos a decirle Me dijo ahorita Princesita ¿Me regalas fotos tuyas? Sí Señor Si cree que es correcto A sus 56 años Pedirle a las chicas De 16 fotos Está loquito Le vamos a decir Oye me entregan El cheque En Burger King Le voy a decir Que es válido Por 800 mil pesos Te lo entregan En 30 minutos Ha sido bastante difícil Actuar Lo ha sospechado En algunos momentos Pero creo Que si se la está creyendo Y estoy seguro Tendremos éxito Para que no me reconozca Porque si no saben Yo soy la chica De las fotos Me voy a poner así A ver si no nos ve Ya le dije Que le van a entregar Dentro del Burger King Su cheque Y lo haremos esperar El mayor tiempo posible Que pierda su tiempo Y que quede como un tonto Y después No acaba ahí la broma Panas Acompáñenme a Burger King Esperemos en el señor Jesús Que todo salga bien Y que no haya ningún riesgo Vamos a ir con mucho cuidado Dirijámonos al Burger King Que nervios Ok panas En este preciso momento Ya estoy llegando Al Burger King Donde quedé de verme Con este viejo pervertido Y la verdad Que estoy muy nervioso Espero no me reconozca Voy a tratar de grabar Lo más escondido posible Pero bueno Todavía no llega Llegamos un poco más temprano Que él Y ya dentro del Burger King Les comentaré Cuál es el plan Vamos El pervertido Todavía no llega Ya chequé Y todavía no está Me dijo que ya estaba A punto de llegar Así que estoy bastante nervioso Me puse en la mesa Más alejada Y creo que va a ser Muy difícil grabar aquí Sin ser tan obvios Probablemente no fue La mejor elección Para citar al pervertido Porque como estas mesas No sé si las alcanzan a ver Vean están Están un poquito altas Tras de mí está Todo el restaurante Va a ser muy notorio Cuando grabemos Pero cuando llegue Les avisaré Y les diré Qué rayos está haciendo Este viejo marrano Mientras tanto Compraré algo Para parecer Un cliente habitual Ok ya viene llegando Ya viene llegando Ya me mandó un mensaje De que ya llegó Ya viene llegando Ya viene llegando Creo que si lo vamos a alcanzar A ver Pero lo peor Lo que no pensé Es que voy a tener que esperar Hasta que se vaya Para poder irme Porque si no me va a ver Me siró Daniel ¿A dónde está nuestro cheque? Él viene aquí Porque cree que viene A cobrar su cheque De su auto Que según ganó Obviamente que no Viejo cochino menso Ok ok En este momento Le voy a pasar el teléfono A mi novia Para que vean Vamos a tratarse Los más discretos posibles Estoy fingiendo Como que estoy tomando una foto Yo creo que ya Yo creo que ya es suficiente ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo cómo ves a la vez? Está muy cerca Es muy difícil grabarlo Bueno Ahora lo que sigue en el plan Es hacerlo esperar Lo más tiempo posible Que pierda su tiempo En cuanto se vaya Nos iremos Los mantendremos informados Pero mi corazón Está a mil kilómetros por hora ¿Cómo se encuentra tu corazón? Estoy muy nerviosa La verdad sobre todo Yo porque hablé con él y todo Y no voy a escuchar tu voz No voy a escuchar tu voz Ahí va otra vez Con cuidado Hazla así como escondida Cuidado, cuidado, cuidado Hashtag gordo Hashtag hamburger ¿Ya lo grabaste? Ahorita no está haciendo nada Está de espaldas Pero la verdad Sí me da nervios Ya casi debe irse No sé cómo no se ha hartado Y se ha ido Ya llevamos mucho tiempo aquí ¡Lo logramos! Ya salimos del Burger King No manches ¿Cómo te sientes? Bien nerviosa La verdad Logramos salir Pero sí estaba él ahí Bien cerca No manches panas Yo sé que le ven todo censurado Pero bueno Mínimo hicimos perder Como una hora a este señor Así que me siento Muy feliz de ellos Les agradezco muchísimo Por haberme acompañado En esta aventura Dejen en los comentarios Que otra locura Quieren que hagamos Y díganle No a los pervertidos